Dice que la pregunta ¿Por qué no debemos ignorar al Espíritu Santo? Jonas, mencionabas un día de estos acerca de una iglesia que practica el culto el día anterior o no sé cuántos que ya saben lo que van a hablar casi que todo el año que tienen bien estructurado la forma en que lo hacen, las alabanzas y todo bien formado y yo no sé si tal vez algunos consideran que eso es como enclaustrar al Espíritu Santo y no dejarlo que tenga la libertad de actuar. ¿Cómo era eso lo que hace esta iglesia? Lo que he visto dentro de la iglesia y me molesta un poquitín es que está bien darle lugar al Espíritu Santo de Dios, a las lenguas, a todas las manifestaciones que se presentan en iglesias donde se da el fluir del Espíritu Santo y más bien se busca esa manifestación que es muy interesante, que las he tenido y son muy bonitas, pero son momentáneas, son momentos. Sale uno de la reunión y tal vez, y por eso me gusta más la presencia del Espíritu Santo permanente en otras áreas de la vida, no solamente en la emoción del momento, pero hay una actitud muy crítica de ese sector de la iglesia hacia los bautistas, por ejemplo, en vez de decir el bautista, le dicen bautristes, ¿verdad?, o los nazarenos, ¿verdad?, que ahí no dan el lugar y se menosprecia, como nosotros tenemos más del Señor que lo que tienen ustedes. Y entonces creo, ojalá, la pregunta es como por ahí, ¿por qué es importante no hacerlo a un lado? El Espíritu Santo como creyendo que las denominaciones tradicionales lo hacen a un lado al Espíritu Santo cuando yo no lo creo, creo que utilizan otras áreas del Espíritu Santo, de la manifestación, en cuanto a otras cosas, no necesariamente en cuanto a las manifestaciones. De hecho, Juan Carlos, el denominar a una iglesia pentecostal, porque realmente la obra del Espíritu Santo no arrancó en pentecostés, como yo lo apuntaba el Pastor Orlando, el Espíritu Santo ha estado presente siempre, él inspiró a los escritores para tener el libro sagrado desde el Génesis hasta ahora, ¿verdad?, y lo hemos visto presente en toda la escritura, pero el denominar a un movimiento pentecostal, como que de pronto le dicen, bueno, es que nosotros sí estamos autorizados para hablar del Espíritu Santo, ustedes no, porque no lo dejan actuar, no sé cómo funciona esto, Juan Carlos. Nosotros tradicionalmente, con verbos de pentecostales, porque referimos a la experiencia de pentecostés, de Hechos capítulo 2, pero Hechos 2 es el cumplimiento de una promesa, que aparece en el Evangelio de Juan capítulo 14, capítulo 16, que Jesús dijo, yo me voy y enviaré al Espíritu Santo, el Padre y yo lo enviaremos, y Lucas 24, 49, Jesús dijo, no os vayáis de Jerusalén hasta que no seáis investidos de poder de lo alto, entonces el problema de enfatizar una manifestación del Espíritu y olvidarnos que Jesús dijo, el Espíritu estará con ustedes siempre, en mi lugar, es que enfatizamos más, el momento que todo el proceso, o sea, yo me acuesto, vivo, duermo, lleno del Espíritu Santo, no solamente en el culto que voy y algo bonito pasa, alguna experiencia, como la que decía la Juana, es que él ha vivido, pero es que yo todos los días vivo, soy guiado, orientado, instruido, corregido, regañado por el Espíritu, entonces esa es la gran diferencia, que tenemos que enfatizar, que la experiencia pentecostal es los que están recibiendo la promesa que Jesús dijo, no me voy, no los voy a dejar solos, me voy, pero no los dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo, y eso es lo que hoy día tenemos que disfrutar, todos los días, los siete días, no solo en el culto, es que hemos hecho del Espíritu una manifestación cúltica, y eso no está malo, o sea, eso también es verdad, pero tiene que ser una manifestación diaria, y por eso va a ser la discusión, pastores, que hacemos entre fruto o dones, manifestaciones o presencia. Que es el gran problema de la Iglesia hoy en día, a mi criterio, porque encerramos el Espíritu Santo en el auditorio, o en el templo, y cuando salimos, somos personas diferentes, somos una gente en el culto, y somos otras personas afuera, y la gente necesita tener a alguien que les dé luz, dirección, y que les indique el camino, y a veces cuando nos limitamos a una experiencia temporal, se nos olvida la manifestación permanente del Espíritu Santo en todas las áreas de la vida, y en todas las conductas de la vida. Por eso tenemos empleados que son cristianos, y oímos empresarios, no quiero ningún cristiano trabajando aquí, porque nos quedamos con los dones, pero dejamos los frutos, dejamos los frutos. La persona, sí. Y entonces para mí es el gran reto de la Iglesia, de los pastores de esta época, que tenemos que enseñarle a nuestra gente a andar más por los frutos que por los dones. Los dones sí funcionan, y están ahí en la Iglesia, y tienen su función, pero fuimos mandados a hacer luz en medio de las tinieblas, y eso se hace con la dirección y el fruto del Espíritu Santo en la vida diaria, común y silvestre, como decimos regularmente. Bueno, pero superpastor Alejandro, andar uno con más que otro no creo que... Entiendo, y me gusta como aterrizaste todo, porque el Espíritu Santo es una persona. Yo creo que Dios quiere que andemos con todo lo que Dios nos ha dado, los dones y el fruto. Obviamente con el fruto, muy vital e importante, porque el fruto se trata del carácter, que en verdad es lo que más necesita la gente, es nosotros los cristianos, viviendo en el carácter de Cristo que el Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar. Lo que quiero advertir es, sin embargo, es la tendencia de la exageración o del misuso, o del mal uso de la obra y de la persona del Espíritu Santo en la vida cotidiana. Por ejemplo, aterrizamos en que el Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra de Dios, nos va a decir, vete a la derecha, nos dice, hey, nos guía a toda verdad, pero tenemos que balancearlo, tenemos que balancearlo con que el Espíritu Santo siempre nos guía de acuerdo a las Escrituras, y que podemos medir de acuerdo también al carácter de Cristo. ¿Cuál es mi punto? Yo he escuchado, y yo sé que todos nosotros hemos visto eso, donde gente, ahora, si alguien le sopla el pelo, dice, ay, el Espíritu Santo me está soplando el pelo, el Espíritu Santo me hizo cosquillas, entonces no vayamos a denigrar su persona a un juguetón o a cualquier gente, porque aunque él está tan personalizado, tan democratizado en nuestras vidas, permeándolo todo, tiene que ser visto a la vista de las Escrituras, para que no vayamos a aceptar espíritus que confundamos con el Espíritu Santo, que terminan siendo influencias demoníacas. Entonces necesitamos la persona del Espíritu Santo, pero como seres humanos, medido al parámetro escritural. Qué bueno que estás viendo este video acá en nuestro canal de YouTube, así que quiero invitarte a que te suscribas, y estés pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo en nuestro canal, para que puedas ser de muchísima bendición para tu vida. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, para que estés pendiente de todo nuestro contenido.